Pues, que te lleven al aeropuerto, pero el tiquete te lo pagas vos. Con lo que te doy te alcanza hasta para comprar un avión. No, no, mi vida, pero ¿cómo me va a hacer eso si usted sabe que eso es para la familia? Andate pues, mi cari, andate, andate por la sombrita. Antifaz, suerte. ¡Aló, mi hijo! ¿Cómo llegaste? ¿Todo bien? Acá llegué ya hace un rato, viejo. Pasamos como bueno, ¿no, hermano? ¡Oso sí, pa' qué, hermano! Vea, la cosa estuvo deliciosa, viejo. Oiga, muchas gracias por la invitación. De todas formas, acuerde de lo que le dije. Usted tiene que estar pendiente, tiene que tener cuidado, hermano. Oiga, parce, ¿no? ¿Sabe qué? Hablamos después, ¿listo? Bueno, mi hijo, suerte, pues. ¡Buenas! ¿Ustedes qué, viejo René? ¿Cómo va la cosa, hermano? ¡Ja, ja! Pero vea, si es guadañita. Tiempo sin verlo, parcero. ¡Qué milagro, mi hijo! Hermano, estamos en época de Navidad, época de milagros, de Papá Noel. ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Vos conoces a Frentón? No, 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 Frentón, nada. Frentón, salud, hermano. Mucho gusto, papito, Frentón. Mucho gusto, mi hijo, René Zamudio. ¿Y qué? ¿Cómo que los trae por acá? ¿Negocios, sí o qué? No, no, usted trae negocios por acá. Ah, ya quisiera, mi amor. No, nosotros venimos a traerle una razón del cabo. Ah, es que me hubieran dicho, parceritos, no, venga, venga, entren y conversamos, venga. No, 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 es que nosotros no venimos a conversar. ¿Qué quiere hablar personalmente con usted, hermano? Qué bacanería hablar con él, hermano, yo que hace tiempo ni lo veo, parcería. Dígale que apenas pase la Navidad, yo paso por ahí, le echo un saludito, ¿vale? Eso se lo hubiera podido haber dicho por teléfono, papito. ¿Usted por qué cree que nosotros estamos aquí? Ah, no, muchachos, ahí sí. No, ni modo, yo no sé, cuéntenme ustedes. El cabo quiere hablar personalmente con usted, entonces nosotros venimos por usted para llevarlo para la finca. Ah, pues bueno, siendo así por las buenas, pues ¿quién dice que no? Sí, o qué, eh, vea, denme un minuto, yo entro por las cositas y nos vamos, ¿sí? Es que no entendió, papito, no entendió. También, a ver. No pasa nada, hermano. Sí, este, hermano, frentón. Ese frentón es machistoso, eh, macho, un charro.